Oye, diga el play, pero no respetan ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Busqué la música más tierna Y el salón a medialuz El champán en la ledera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin Estamos solos los dos Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias Y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble Estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal Y una horrible voz me pregunta Por no sé quién Perdón, lo siento Lo habré marcado bien Y yo pienso que mal ¿Por qué a mí? Susana, Susana Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana Estoy loco por tu amor De nuevo me sentí a su lado Susana, Susana, Susana Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde las sombras del portal Un telegrama para mí Dándome propina Firme aquí Susana, Susana Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana Estoy loco por tu amor ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Exclusivo para laesquinadigital.net De nuevos solos mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio una noticia Llegó la guerra nuclear Susana, me dices odié Yo me voy Dices adiós Yo digo no Susana, Susana Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana, Susana Susana, Susana, Susana Susana, Susana, Susana Susana, 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 Susana Gracias por ver el video